Miércoles 26 de octubre es una fecha decisiva para la firma del acuerdo comercial entre Ecuador con la Unión Europea. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinali, señaló que los embajadores del bloque con quienes se reunirá serían los que darían luz verde para sellar el convenio multipartes previsto para el 11 de noviembre. Para llegar a esta etapa fue necesario resolver varios inconvenientes, entre ellos los cupos para vehículos, etiquetas fiscales para licores, salvaguardias, entre otros puntos. El gran desafío no es la firma del acuerdo comercial, porque la firma se puede dar el otro año, se va a dar. El gran desafío era acortar los plazos y acortar los plazos pasaba, entre otras cosas, por solucionar algunos inconvenientes que estaban pendientes de tratar. No solucionarlos en el 100%, porque no todo se puede solucionar en el 100%, pero sí el dar la cara y el argumentar por qué sí, por qué no, teníamos temas de patentes, teníamos temas de código de ingenio, teníamos temas de cupos, teníamos temas de salvaguardia. Dos fechas son decisivas para la firma del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. El 26 de octubre que se reúne el Consejo Permanente y que ese 26 nos den la luz verde para el 11 estar firmando el acuerdo. Firmado el acuerdo, volveremos a reunirnos y volveré a hacer conocer el siguiente cronograma para la entrada en vigencia de ese acuerdo comercial. ¿Esa vigencia, esa entrada de vigencia es en general? O sea, el esfuerzo es que solamente puede entrar en vigencia una vez que lo aprueben los parlamentos. De sellarse el pacto vienen otros procesos. Cuando se firma recién se pueden activar ambos parlamentos, ambos trámites parlamentarios, con la única diferencia que en el Ecuador tiene que antes que activarse el parlamento haber un informe de constitucionalidad de parte de la Corte. Una vez cumplido el trámite, el 11 de noviembre se realizará la ceremonia de acuerdo comercial con Ecuador en la que participarán los cancilleres y ministros de Comercio Exterior de la Unión Europea y funcionarios de Colombia y Perú. Yilena Perlaza, Telerama Noticias.